Hola, buenos días, mi nombre es Asunción Hidalgo, soy profesora titular de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Química. Y bueno, hoy voy a mostraros que este año hemos traído todo experiencias relacionadas con la tabla periódica. En este caso es el bingo de la tabla periódica donde los alumnos, pues bueno, van como un bingo tradicional, van girando y sacando los elementos. Hay cartones donde están compuestos por los diferentes elementos, se va cantando y el que haga línea, que sería o columna, tiene un premio. Bueno, mediante esta forma se pretende que los alumnos conozcan los distintos elementos de la tabla periódica y que sepan asociarlos, de alguna forma, un aprendizaje mucho más activo, pues para ir comprendiendo en esa iniciación a la química, pues todos los elementos y cómo se formulan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!